¿Está ocupándome el trabajo que le tocaba hacer él? Yo lo dejo ahí para el chat. Dejo ese dato curioso. ¿No te parece eso curioso? Bueno, te quiero donar estrellas, ¿cómo la hago? No, aquí no se puede, no se puede, señor. Ya, ya cambié la escena, Carlita, ya la cambié. ¿Por qué tienes la voz sexy? Ah, caray. Ah, no se repiten perks. Uy, no, acabo de ver que se repiten tres veces una perks, Michi. Ni modo, ¿eh? Arranca el partido. Sprint. A ver, pon la pantalla. Ahí está, ya la puse. Ahí está, ya la puse. Al final a la vez igual. Sí. Inicia la partida y al parecer es una plaga. Plaga competitiva. He estado viendo mucho las plagas y Tren conquisto las quizarinas, ¿eh? Uy, uy, uy. La encuentra y le da sus apelis. A ver, Cheville, tenga para que se entretenga. Me encanta la risa de Yosare. No, me alegro que te guste, ¿eh? Muchas gracias a todas las personitas que me andan diciendo cosas bonitas. Thank you. A ver, ahí se va el... Es que yo les dije, yo saquése tal borotas y te dicen cosas bonitas. Para que, Michi, no le crean, ¿eh? Lo que diga Michi es fake. Mentira lo es, mentira lo es. Se está probando ahora mismo. No puede ser. Vamos, Jagger, dicen ahí. Vamos, Jagger. Si se puede, señores, apoyando al buen Killer Jagger con la plaga competitiva. Ahí encuentra a la... ¿Cómo se llama? La mona china. ¿Cómo se llama? La Feng Ming. La Feng Ming y a la buena Nancy Lohan. Va con la Nancy y la encuentra... Uy. Uy, me dolió, ¿eh? Ese golpe lo sentí, lo sentí. No se los voy a negar. Me dolió. Me dolió ese golpe. Va y va a conectar su primer ganchito. Tiene a todos infectados. Y no lleva ningún generador, ¿eh? Esa partida... Pinta para el Killer, ¿eh? Pero nada está decidido. Acaba de empezar esto, así que... Esperemos a ver qué pasa. Ahí le hace un amague. Ahí le hace un doble amague. Son el primer gen. Quiso pegarle ahí por si campeaba a Palette. Pero no, no lo campeó, ¿eh? Brinca. Uy, se come el amague, la plaga, ¿eh? Viene ahí por parte de esa Feng Minga. Esa Feng Ming sabe cosas. Si viene yo, se de caster sábado o domingos me sirve. Como así, como así, chiste. No puede ser. Sí, voz bonita y su risa ya danos tu... Cuando quieran. No, no se creen. Ahí está. Con la... Uy, sigue con la Feng Minga, ¿eh? Esa Feng Ming le está dando un respiro a su equipo. Se está rifando bien. Ahí está en una TIL. Está haciendo... Uy, uy, ¿eh? Va a caer ahí. Uy, cae. Uy, hace un TIL. Uy. Cae la muchacha, pero se rifó como guerrera, ¿eh? Se rifó como guerrera. Les dio un respiro ahí al equipo. Aguantó. Aguantó lo que tuvo que aguantar. Puede que suene un Yen, ¿eh? Pretty, no me toxiquees, dice. No sea tóxico, señor. ¿Qué pasó ahí? Agarra su purga. Le sirve, ¿eh? Le sirve mucho. Y los... Los urbis siguen heridos. Siguen infectados. Y con la purga corrupta... Uy, 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 ¿eh? Esto pinta mal para los urbis. No sé qué dice, pero bueno. ¿Por qué estás hablando en parcel? Oh, Michi. Michi sabe, ¿eh? Esa Michi me cae bien. Ay, puro Harry Potter. Puro Harry Potter, señores. Esperando a Animales Fantásticos 3. Se ve buena, ¿eh? Se ve que va a estar buena. Pero bueno. Acaba de tirar a dos urbis. Y va a conectar su tercer... Tercer cuelgue, ¿eh? Muy buena ahí. Y va por el cuarto. Esta plaga viene con todo un minuto de miedo, ¿eh? Ahí va por su cuarto cuelgue. No puede ser, ¿eh? Los urbis de... ¿Quiénes son gatileones, no, Michi? ¿Se le están viendo duras? Sí, ¿quiénes son gatileones? Contra el killer de Sentinels, ¿eh? Es que mucha gente cree que... Sin curarse puede... Hacerle un buen counter a la plaga, pero... Créanme que después de andar de prueba y prueba... De una u otra forma... Practicando en equipo... Te sale mejor curarte y resetear las... Las fuentes. Ahí está. Tips de Michi, la líder de Quimera, ¿eh? Está rota. Si ella lo dice es porque es verdad. ¿Hay chungo de miedo? Saco el chungo de miedo. Y al killer conecta su hit. Va por él. Quinto cuelgue, ¿eh? Quinto cuelgue por parte de la plaga. Y nada más han reparado un yen. Esto pinta mal para los urbis de gatileones. Pero el killer de Sentinels lo está haciendo muy bien, ¿eh? ¿Estás en competencia con la killer? Está jugándola bien. Está jugándola muy bien, ¿eh? ¿Me mandas un saludo? Soy fan. Un saludito para Alan Saldaña. ¿Pritti está aquí con nosotros, Michi? ¿Sigues aquí, Prritti? ¿Podrías hablarme, Prritti, si es que estás aquí? Prritti ya se fue a mi miembro. ¿Ya se fue? No, pues... Ya sabes que está viejito. Ya se fue a mi miembro. Bueno, se nos fue Prritti. Para los que no saben, Prritti tiene 50 años. Ya está viejito, ¿eh? Grande ya, que dice Alex. Grande, ¿eh? Me estresan cuando tienen tanato y no se curan. Lo sé, lo sé. Cuando hay tanato, sí te tienes que curar. Cuando... Uy, no pude decir, bro. ¿Qué pasó? Ah, la va a sluguear, ¿eh? Si no, la estaría atonelando. Ahí va, sigue buscando. Ahí tiene sus jens. Le va a pegar, no le pega. Encuentra otro, ¿eh? Uy, 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 uy. Esquiva muy bien. Esa Nancy Lohan, ¿sabe cosas? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, Marcelo? Uy, se come lo mal. ¿Se lo vuelvo a comer? Hijo... Puede que si trae chungo, llega a la ventana, ¿eh? O al palet. Uy, 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 uy. Se nos cae el muchachón. Pero la hizo bien, la hizo bien. Nancy Lohan, trae con queso las quesadillas. Es el Neo Dorito, la Nancy, ¿eh? Muy buena, señor, Neo. Se fue a mimir. Me invitó a jugar, ¿eh, fe? Ah, caray. ¿Qué pasó ahí, Marcelo? Apenas te iba a decir que le mandaras un saludito a Alan, que es tu marinerito, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pésimo servicio por parte de Pretty... Meche, meche, meche. ¿Qué pasó? Ya duermete, Pretty... Ah, ahora no lo escuché como así. Ah, no, sí. ¿O no? No, ya no, ya no. ¿Quién está hablando? ¿Señor Pretty? Sí, serio, ¿qué pasó? Mándale un saludito a Alan, dice que es tu marinerito. Saludito para mi marinero Alan Gotts. Ahí le digo la frase famosa. ¡Ajo, ladies! ¡Ojo! ¡Qué humilde, señor Pretty! Muchas gracias, ¿eh? Soy su parte también. No se escucha mi voz, creo. ¿Cómo así? En el directo. Creo, ¿no? Se tiene que escuchar. Sí te escucha, sí te escucha. Sí, sí se escucha, sí se escucha. Sí se escucha a mi... ...sensuador. Lo escucho ya a Full HD 4K, ¿eh? Sí, ya otra cosita ellos. Ya que Michi no me hace ganar torneos, yo uno mismo se tiene que bajar. ¡Ande! Desde que no he jugado yo torneos, no has ganado. Te hago falta. Te hago falta. Dos torneos. ¿Y me he jugado de qué me necesitas en tu vida? Dos torneos que puedo contigo. Tengo un par de sol luego, nene. ¡Ay! ¡Todo me lo que yo! Aquí tenemos... Esto es muy normal, ¿eh? Esto es muy normal entre Michi y... Sáquenle tu baboso, dice. Y el buen presidente. ¡Ay! Pero si Chester es mancazo, ¿eh? Dijo la Mari, sí se escucha tristemente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Pretty? ¿Qué le hiciste a la Mari? No sé, tiene algo conmigo ella. No sé qué tiene. No la topo. ¡Uy, no! Y luego con esos modos menos te la vas a ganar, bro. No, no vas a estar hablando mal. Yo la defiendo. ¡Ah, con razón! No, pues, es amiga de Michi. Ah, sí. Amiga separada, o sea, no sé. Oh, bueno, bueno. No sabías. Yo he visto a la Mari apoyando siempre acá los directos de Quimera, ¿eh? Muchas gracias. Y muy atenta. Siempre muy atenta. O sea, qué agradable sujeta es usted. Pero dicen que ya pongamos emoción a la partida, güey. Que dejen de hablar. Así que disculpen, disculpen. ¿Qué pasó? No, dale, dale. Ah, bueno. Bueno, continuamos con la narración. Disculpenos por... Es que llegó Priti. Cuando llega Priti se alborota acá, ¿eh? Pero bueno, continuamos, muchachones. La plaga ya mató al Carita Fachera. No tiene nombre. Tiene una carita nomás. Así que le voy a decir la Carita Fachera. No sé si se abató o se aboman. No tengo idea, pero bueno. Así nomás quedó. La plaga ya no tiene su purga corrupta. Y anda vomitando todo, ¿eh? Se echó una chévez. Una chévez. Y anda vomitando todo. Ya encontró su purga, ¿eh? Ya se echó ahí su venito. Y está buscando gente. Pero ve que tiene el control completamente. Porque ya los tiene a todos a último cuelde. Y saltando todos, ¿quién su repara? O sea, partida es un... ¿Qué? El killer está jugando muy bien, ¿eh? Todo puede pasar. Le falló todo, ¿eh? Esa... Esa... Min-min tiene auto-esquive, ¿eh? Pero... ¡Uy! ¡Me le pegó! Pero ya le dio, ya está en el piso. Ya le está rezando a Diosito. Creo que se nos va con el de más arriba, ¿eh? Creo. No lo sé. Lo averiguaremos. Solamente quedan tres cuelgues. Sí. Dos, dos quedan. O sea, aquí ya va a ser partida perfecta, ¿eh? Quedan dos cuelgues y quedan dos surbes. Fácil. Al parecer lo está haciendo demasiado bien el killer. Ya le sonó otro motor. Han hecho cuatro motores los muchachos de gatileones. ¡Uy! Cerca la bala. La le rosa. ¡Uy! Se come la espaldiña, bro. Se comió la espaldiña. El killer dice, yo quiero todas mis kills. Quiero mis cuatro kills. Así que voy a buscar al otro y te dejo esluyada. Si tienes inquebrantable, levántate. Pero después te vuelvo a tirar. Lo voy a alzar. ¡Uy! Lo voy a alzar de una, ¿eh? Sin miedo al éxito. Dice, no. Este bro ya se me escondió en China. Así que aseguro mi cuelga. Aseguro mi cuelga antes de que se me muera desangrada. Se me pierda por ahí. Mejor la colgamos y se nos va con Dios. Tira mejor en el cielo, muchachona. ¡Uy! ¡Uy! La torció como cheto. La encontró ahí, ¿eh? Ahí va, ahí va la Nea. La Nea, esperemos. ¿Pero qué se ha escondido ahí? ¿Crees que le salga la escotilla en la cara? ¿Cuál Nea? ¿Una Yui Kimura? ¡Ah, perdón, una Yui! Tú déjalo, Uy. Se cayó. Una Yui con complejos Nea. Es que traí la melena rosada. Pensé que era Nea. Se me fueron las cabras. Piero perdón. La Nea. Es Nea Kimura. Es Nea Kimura. Es Nea Kimura. ¿No sabían? ¿No sabían? Pues ahora lo saben. Muy buena por parte del killer. 4K. Unos aplausos a ese killer. La hizo muy bien. 4 kills. Penalización. Pero el dios a... A los de con las manos. ¿Qué va a ser? ¿Por qué no se ha enterado? Ha, ha, ha. ¿Qué va a ser? Ha, ha.